Occhetti modelo 65 estaba en el campo en un campo y llegó él con una placa de hembraille nueva y se le quería colocar a la placa de hembraille y no había forma y entonces se pone ¿cómo voy a renegar con algo nuevo? ¡Cállate si es modelo 64! Pero el disco era nuevo, ahí faltaba eso. Esa es otra de las anécdotas que tenía, ¡ah, puta! ¡Puteadora! No, no vas a creer. Es una fiesta para nosotros este evento donde podemos mostrar lo que se está haciendo en el cultivo desde el punto de vista tecnológico, pero a su vez también para nosotros un evento social y quería decir estas palabras porque consideramos que es una reunión también de amigos y en este caso tenemos también la presencia de José Ceruti y de un productor que desde hace el año 89 trabaja con nosotros, tiene 81 años, tiene 51 años de productor manicero activo y bueno imagínate todas las vivencias que hemos tenido con Carlos Américocito desde el año 1989 a la fecha, así que para nosotros es un gusto esta entrevista, esta reunión para que vos también te lleves una vivencia de un productor que hoy está activo cumpliendo más de las bodas de oro Carlitos porque festejaste el año pasado y también José que le hizo un homenaje en vida que también ha sido muy interesante y que quizás no mucha gente salvo la gente nuestra, el sector conoce, pero sería muy bueno que el resto de tu audiencia conozca lo que José le ha brindado como homenaje a Carlos. 35 años trabajando con nosotros en forma ininterrumpida, arrancamos sembrando, no, no, sembramos en la foresta de las acequias y eran 4 o 5, no, no, sembramos del otro hombre, como se llamaba al norte, de campano, 300 hectáreas ese año y después bueno hoy estamos alrededor de las 5000 con el grupo de CITO. Sí, la verdad, sí, y bueno, eso fue el inicio después de una gran amistad que tenemos con Carlos, es decir, ese primer día que nos encontramos en el campo, yo como iba como asesor de la CITO, ese de aceitiera generaldez en la siembra de mani, él ya venía con una buena experiencia de 20 años, porque ahora estamos con los 50, así que en aquella época tenía 15, 20 años de productor manicero y me dijo que él para lo único que quería un ingeniero agrónomo era para que le acercara los líquidos al campo, al campamento y que él hacía todo lo otro y bueno, y así fue y aprendimos, él aprendió a estar con un ingeniero agrónomo, yo a estar con un buen productor manicero y acá estamos 35 años de amistad ininterrumpida y con discusiones que para ahí tenemos como buenos amigos y consensuar ideas para mejorar la producción del mani. Yo casi que lo conozco desde que salí de la panza de mi madre, que él me conoce a mí, que es una de las personas que me crió a mí, yo recuerdo en un campo, que era el campo de las llamas, que estaba muy cerca de Pampayasta y también cerca de Hernando, era un campo casi que único en ese momento y compartíamos, ahí fue una colonia, una colonia en la cual había unos cuantos productores, Carlos, ¿te acordás? Y cuando llegaron los herederos, desapareció la colonia, la empezaron a trabajar los herederos, que en este caso era Luis de la Llama. Bueno, Carlos me debe retar, se debe haber enojado, pero la verdad hay algo que compartimos juntos, que somos los dos muy de boca, y eso no nos va a dejar pelear nunca. Yo considero que es el productor de mani en vida que más sabe y no solamente de nuestro país, como también tengo un amigo que es muy conocido a él, que es Ted William, que es un americano, que es la persona hoy también que está en vida que más conoce del mani en el mundo, porque ha estado por todos lados. Pero bueno, tenerlo a Carlos y poder compartir, había días que casi se nos iba, yo creo que le cambiaron tres metros de horta a horta, y todavía lo tenemos acá, porfiándonos, pero bueno, nos da mucha alegría. Aprendí a manejar un tractor con él, y recién hablábamos, el primer mani Virginia que se sembró, lo sembró mi padre con Carlos y mi tío en el campo de las llamas, año 76. En el año 78, que se termina llevando a mi tío, fue el año del gran temporal, que muere a los 46 años, infartado. ¿Te acordás Carlos? Se perdió todo el mani, y verdaderamente éramos locos, eran locos, en aquel momento, con una sola arrancadora, que era una sembradora pirogón, que se desarmaba, y con unos rastrillos, y una trilladora de una hilera, se hacían 500 hectáreas de mani. Verdaderamente increíble. No terminaba ahí, se cosechaba en bolsa. Después, para que estuviese seco, pasaba un mes a lo mejor, que la te dabas vuelta para un lado, para el otro, le ponías chala. Bueno, todo eso lo viví con Carlos, y la verdad, me da mucha alegría, y me emociona un montón. Me hizo recordar varias cosas, José, así como Gustavo contó la anécdota risueña de cómo miraba un ingeniero agrónomo allá por los años 89, 90, Carlos ha sido un desafiante de todas las tecnologías, y la verdad que con nosotros, digamos, podíamos imponer cosas que nosotros creíamos que realmente eran útiles para el cultivo, y Carlos era el primero que siempre las adoptó. No vale la pena mencionarlo, simplemente, por algo hoy, Carlos es un productor de 5.000 hectáreas, junto con su grupo de producción, que es un grupo muy importante, muy joven, la verdad que también ha formado un grupo de gente joven, y eso, y eso, y muy capaz, y eso no es menor, porque que la gente entienda cuáles son las nuevas tecnologías y cómo se deben aplicar, no solamente tecnología de costo cero, sino que vos, José, también lo has vivido como un empresario de la maquinaria agrícola, que él siempre estuvo en la punta de todo, sembradoras, pulverizadoras, arrancadoras, cosechadoras, y bueno, eso da, digamos, muestra lo que significa un productor de punta en serie, un productor que hoy, como acabo de decir, un productor, y coincido con vos, José, muy importante, no solamente en Argentina, sino en el mundo, y en el año 90, cuando viajamos con vos, Carlos, a Estados Unidos, 91, vos ahí realmente te terminaste de convencer lo que es un productor manicero y cómo debías manejar una superficie importante, y bueno, eso creo que también a vos te hizo un clic en ese momento, pero bueno, vos ya tenías un bagaje muy importante de conocimiento en Argentina, así que simplemente eso, que vos has sido siempre una persona que desafió todas las tecnologías y las adoptaba, las discutía, pero las adoptaba, ¿no? De hecho, hoy, yo me acuerdo siempre cuando vos contabas, cuando empezamos a hacer maní, siempre directa, y vos decías que no me vean los productores de Hernando, ¿te acordás vos de eso? Y bueno, eso también era una expresión que decía mucho, ¿no? Así que simplemente recorrer todas esas cosas que pasaron hace 30 años, 28 años. Todos los halagos me volvieron loco. Bueno, mirá, José lo conozco de 5 o 6 años, que estaba en el campo, con su tío y con su padre, ahí hacíamos maní porque éramos colajudos, porque no había algo químico, no había herramientas, como dijo él, sembramos una sola sembradora, una sola arrancadora, una sola máquina, cliente también maní. Bueno, historia, fuimos volviendo a agregar la reja, el rolo, la rastra, era un laburo de loco, pero bueno. Y Mariscalchi lo conocí en el 90. 89. Me invitó a hacer una siembra en conjunto, y yo trabajaba en un campo donde había un ingeniero de Buenos Aires que le decía, usted tiene que asociarse con la vida. Y bueno, empezamos con poquitas hectáreas para comer maní, y se ha ido todo carbón. Y ahora lo del carbón de hace 40 años. Y así, pasaron, del 89 hasta hoy, ¿cuánto van? 35. Y acá estamos, peleando por ahí, porque son duros. Y el Gustavo, bueno, lo que te contó es cierto, hemos tenido discusiones, por ahí medio violentas, porque los dos somos piamonteses. Pero siguen siendo amigos. Sí, sí. Y otra cosa que te puedo decir, que nosotros somos de una generación de privilegio. Porque conocimos de la lado Mancera, la cosecha mano, a todo lo que tenemos hoy. Uno, José. A lo que tenés atrás, tenés una... No hay más rueda, hay oruga ahora. Hay oruga. No, aparte la de... ¿Vos te imaginás si hubieras oído esa máquina hace 40 años atrás? Arado Mancera, arado de caballo. Usaba el burro. Sí, sí, y usé el arado de caballo. Te retiraban lo bueno y después vengo a buscar el resto. No, ahí no ganían nunca. Los carros que se llevaban el hierro y la madera no ganían nunca. Claro, te compraban toda la porquería que había en un campo. Sí. Porque en ese momento la gente se empezó a deshacer de los ganados dobles, de los chaperrás. Ellos te compraban todos los buenos y te los pagaban muy bien. Eres axero importado, ¿no? Y después decían... En la casa de mi suegro había una... La isiña de Keis, el águila con el... Seguí hablando tranquilo. El águila con el... El muco mundi. El viejo le vendió a los gitanos. Vinieron con la masa, cuatro masasos. Y yo creo que con esa... La isiña esa de la de Keis. De Keis, hoy día consigo un trato. Porque no creo que exista mucho. La cara... Perdón esa fe. Así que bueno. Ahí para contar ahí va a ser un libro. Mucha gente le cuestiona a uno... Con los años, ¿para qué? Es una cosa que... Una persona creo que tiene que estar en actividad mientras que pueda. Y después bueno. Porque el ocio y la jubilación es muy importante. Pero mientras que tenga salud y voluntad... Poder hacer cosas. Si cantaba la perdiz... ¿Cómo? Si cantaba la perdiz... Si cantaba la perdiz... A las 20, a las 20. 24, 48 horas después del canto... No, no, ponle el micrófono así lo escucho. Para, ¿cómo es? El de la perdiz es que... Si vos escuchabas el canto de la perdiz... Dentro de las 24, 48 horas tenia que llover. ¿Y si daba eso? Sí, güey. Eh, esto no nos acordamos. ¿Qué querés? Sí, sí. Los rayos del sol. Los rayos del sol. Los rayos del sol. Montaná, en un rincón... Anunciaban tormentas. Después llovía más, llovía menos. ¿Y si llovía de noche y se limpió de noche? ¿Quiere decir que tú no te ibas a ver de nuevo? Sí, la luna, la luna vieja, la luna nueva. Bueno, esperá, perdón, esperá, Carlos. ¿Y hoy? ¿Y hoy con la agarrada, abre el teléfono y apretar y decir si me iba a llover o no? Busca todos los pronósticos, lo ve en directo. Y claro que me gusta. Yo cuando hay tormenta busco dónde está el campo. Ve el satélite que está malgado. Y bueno, todas esas cosas, si vos te volvés para atrás 30 años, nunca pensamos que existieran. Y a ver, por lo que entiendo que me cuentan los muchachos, tenés cuánto, 70 años. Sí. ¿81? ¿81? Y a los 81 años te seguís ayornando la tecnología, seguís produciendo. ¿Y qué quieres que haga? Que le vuelva a... me gustaría tener 40. Bueno, bueno, eso. Pero... Preguntale a los que tenía al lado cuánto les gustaría tener. Pero no es solamente maní. Tiene una producción intensiva, intensiva, que son producción de cerdo. A ver, ponele el micrófono a José un segundo. ¿Cómo es José? Que Carlos no es solamente maní. Él tiene una producción intensiva de mil y pico madres. En la cual, cuando compró ese criadero nos peleamos, porque era nuestro y decía que era caro. ¿Recuerda, Carlos? ¿Eh? Él lo compró y no le sirvió, me lo vendió a mí. Sí. Yo fue de sí fácil, viste. Sí. Sí. Te compró. Te compró. Te vende una sembrana nueva. Y me la pagaba así. Y me la pagaba así. Por otra era. O sea que siempre tenía... Por eso me vendieron tantas cosas. O sea, a ver, vamos enfocando a todo este grupo en el que te sigue vendiendo cosas por lo visto. Pero en esta venta de cosas y servicios te hiciste veo de tres buenos amigos. No, no. Yo... Mucha gente me saluda por ahí. Yo ni me acuerdo quién son. Más de todos los jóvenes. Pero bueno, porque me hacen famoso al vicio. Al pedo. Lo podés decir. Sí. Sí, al pedo. José empezó y tengo una neta de él. Un día cayó el galpón que tenemos acá en el pueblo. Y yo estaba soldando con el estrodo todavía. Y José está galpón y le pregunta a uno de mis empleados. ¿Está Arseño Moriquetti? Dice... No, si acá no es Moriquetti. No sé si está soldando allá. Claro, porque Arseño era un soldador de toda su vida. Y él hacía las farrillas, las regidas para los cerdos que tenía él. Y después un día dijo, te lo vendas. Vamos a ver esto. Y yo, y me engancho. Y ahí todavía seguí. Ahora te agarré a los lechones seguro. No. No, no. Voy a comer milanesas. Están vacunados. Están vacunados los lechones. Carlos, primero felicitaciones. Porque vos sabés que es difícil que alguien de 80 años se siga adaptando a la tecnología. Y que se haya ayornado a un ingeniero agrónomo que es tu amigo. Que se siga ayornando a una empresa como AGD, como me decía Carlitos Marescalchi. Y que en toda esta amistad que lo criaste de vida a José siga conservando la amistad. Te gusta la tecnología pero somos fanáticos del campo. Y lo puedo resumir así. Sí. Sí, sí. El Manny. Fue mi vida. Claro. No cambiaría nada de esto por vivir en un lugar del mejor del mundo. Nos acostumbramos a una vida simple. Donde usamos los modernos pero estamos acostumbrados a vehículos que no traían nada a usar los últimos modelos. Me gusta mucho la velocidad. Mucho. Pero bueno. Déjate de joder, eh. Déjate de joder, eh. Sí, Carlos. Haciendo una, digamos, vos podés tener una amistad, ¿no? Pero, digamos, creo que vos, Carlos, resumiste... Nosotros como ingenieros agrónomos, lo que mejor nos puede pasar como profesionales es encontrar las personas que nos permitan aplicar el conocimiento a la producción. Y en qué me quiero referir con esto. No solamente el conocimiento es comprar algo, sino vos siempre quisiste ser el mejor y el más prolijo teniendo una pirugón de tachos altos, teniendo, no sé, una arrancadora con los rastrillos laterales. Los 144. Los 144. O sea, y vos te fuiste allornando, te fuiste allornando para llegar a lo que tenés hoy. Hoy tenés tecnología de punta. Y eso no es casualidad, porque vos lo lograste, vos fuiste buscando eso. No solamente con insumos, sino también con los procesos, como te contabas risueñamente, aplicar rotaciones, siembra directa, te fuiste a otras zonas a producir maní con tu gente. Y en cada zona vos siempre quisiste ser destacado, ¿no? Este, bueno, bueno, y eso es lo que te mantiene vivo y sos lo que sos, ¿no? Porque en la granja porcina, de lo que hablamos rápidamente, que nosotros conocemos también los indicadores que vos tenés, es una granja de punta. No es una granjita, es una granja de 1.300 más, no. Es una granja de punta donde vos tenés buenos indicadores de reproductivo, de crecimiento y determinación, o sea, vos también estás en una granja de un nivel alto. No digamos mejor, pero muy bien posicionado. No, tengo que aclarar algo. En estos últimos casi 15 años ya, mis hijos siguieron lo que yo hago. El más chico es un fanático de los cerdos. Y está en todas. Él se le puso, pues vos lo conocés. Y el más grande ya ahora, son los negocios con José ya. Le compré un trator a José. Otra vuelta José te jodió. Pero ya, ya siguieron el, por supuesto con otra forma de manejar, pero están en el tema. Así que bueno, fue muy linda esta charla porque esto a mí me abnubila. Jajajaja. Carlito, gracias. Gracias por prestarte. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.